Del bestseller del New York Times llega una inspiradora historia real de amistad, familia y perdón. El exitoso comerciante de arte Ron Hall y su esposa Debbie parecen tener la vida perfecta. Pero cuando su fe y su familia se ponen a prueba, un vínculo improbable con un vagabundo sin hogar los lleva a un viaje extraordinario que forja una amistad eterna. Tan distinto como yo, muestra cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Gracias por ver el video.